Bueno, atención que estamos... Vamos a probar, vení, pasen, 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 pasen. Vamos a probar este juego. Se viene, se viene. Ya tengo aquí la primera camada, digamos, de premios. 50.000 guaníes, sencillo es. ¿Quién es o no jugar ruedecito? Acá yo ya estoy con la gente que van a jugar ruedecito. Vení, abuela, por favor. Adelante, chicos, venga, venga. Es mucha gente. Sí, estas son las gente que escribieron en el Instagram, en las redes sociales. Venga, poco, que chula, que linda. Encima buena plata, eh. Vamos a ser dinámicos, sencillos. ¿Cómo viene la mano? Ayúdame con los planos, por favor. Ese es cote de clave. Se entiende el juego, ¿verdad? La idea es que se quede, oh, que se quede ahí, que no se caiga. Ahí se tiene. Que no se caiga, que quede ahí justito. No puede tocar la raya. Claro. Se queda ahí, 50 lucas. Se queda corto o pasa, avanti, que pase el siguiente. Así mismo es. Muy bien, adelante, por favor. Adelante, mi rey. ¿Qué mano tu nombre? Lucas. ¿De dónde sos, Lucas? De San Pedro. Muy bien, Lucas, adelante, por favor. De San Pedro. De fuerza, despirá por. Ah, se quedó corto. Encima que viniste de lejos, amigo. Tirá, no me lo más. Vamos a practicar después otra vez. Vamos segundos. A ver, a ver, ¿de dónde sos? De Nyenbu. De Nyenbu, por favor, viste. Lucas se quedó corto, eh. No, se quedó corto, eh. Uy. ¡Oh! ¡No! 50 mil guaraníes. Muy bien, ahí está tu nombre. Adrián, felicidades. Muy bien, otro, otro, adelante. ¿Tu nombre? Leticia. Leticia. ¿De dónde sos? Nyenbu. Nyenbu. Muy bien. Adelante, Leti, fuerza. No, 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 no. Más polenta, más polenta. Abuela, hay que alimentarle mejor. ¿Tu nombre? José. José, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? San Lorenzo. San Lorenzo, adelante, por favor. Aguanta, San Lorenzo, vamos. No, se quedó corto, se quedó corto. De Asunción, muy bien. ¿Quién es lo cara? ¿Cómo te llamas? Calixto. 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 Había una música que se llamaba Calixto, ¿verdad? Sí, Calixto. Calixto, adelante, eh. Buena, Calixto, respirá por tu nariz. No, 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 no. Ah, es jugo, sí. Un jugito. Un solo ganador, negocio redondo. Adelante, por favor. Calixto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Aplausos. De por ahí con otro juego, pues, tenemos suerte, eh. Pero bueno, muchas felicidades, muchísimas felicidades. Difícil el juego. Yo puedo estar un día probando. Estoy triste. Yo puedo estar un día acá y no me va a salir. Estoy triste porque el look caminó en San Pedro y así no me hizo. Esperá. Dale, que sí. A ver, a ver. Ah. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Ahí, permita, sacame. Difícil es. A ver, uno, dos, dos. A ver, que pruebe uno más, Lucas. A ver, Lucas, por favor. Concentrate. Cuéntate, Lucas. Vos poder. ¡Luca! No mentiras. Dale, Lucas. ¡No! Pero se queda corto. Pero con fuerza también hay que ser. Atención, por favor, a estos oponentes. Atención a estos... ¿Qué le pasa a ti, joven? ¿Qué le pasa a ti, joven? Yo soy de la escuela de... Yo soy de la escuela de... Escuela de... Escuela de la escuela de Pitu. ¿De la escuela de... A mí me gusta bailar sin mover las piernas. ¿Cómo? Así nomás. Ah. Sin mover los pies. Eso es eso. A la puja. ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Por favor, favor? No. No podés bailar así. Qué pelazo. Oponente inesperado. A ver. A ver. Lost control